En la inspiración de Edinson Pinzón, Fallo Escudero y los Alegres Montañeros en Amor Barato. Edinson Pinzón, Fallo Escudero y los Alegres Montañeros en Amor Barato. Edinson Pinzón, Fallo Escudero y los Alegres Montañeros. Edinson Pinzón, Fallo Escudero y los Alegres Montañeros en Amor Barato. Edinson Pinzón, Fallo Escudero y los Alegres Montañeros en Amor Barato. Edinson Pinzón, Fallo Escudero y los Alegres Montañeros en Amor Barato. Edinson Pinzón, Fallo Escudero y los Alegres Montañeros en Amor Barato. Edinson Pinzón, Fallo Escudero y los Alegres Montañeros en Amor Barato. Edinson Pinzón, Fallo Escudero y los Alegres Montañeros en Amor Barato. Edinson Pinzón, Fallo Escudero y los Alegres Montañeros en Amor Barato. Edinson Pinzón, Fallo Escudero y los Alegres Montañeros en Amor Barato. Música 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 Se olvida No me voy Llévate tu malo que abra No te quiero en mi vida Y arrastre tu amor barata Porque un amor como no se olvida Dice con amor que traje vida Voy a buscarme una compañera Que esté conmigo toda la vida Dice con amor que traje vida Voy a buscarme una compañera Que esté conmigo toda la vida ¡Alla, burba! ¡Alla! ¿Eso es el suín? ¡Eso es el suín! ¡Vaya y tiren! ¡Bienvenido! Yo, 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 yo y moreno Yo, yo, yo y moreno Yo, yo, yo y moreno Yo, 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 yo y moreno Estás escuchando El Arranque Con Jorge Abones El Arranque Este es el montañero, mami ¡Puro gusto! 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 Ay, ay, moreno Ay, ay, moreno Ay, ay, moreno 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 Ay, moreno